¡Cruel en el cartel! La propaganda manda cruel en el cartel Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende la ilusión, se rifa el corazón Y apareces tú, vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel, te ríes corazón Dan ganas de balearse en un rincón Ya dada noche a la cancel Su piel de ojeras Ya moja al aire su pincel Y hace con él la primavera Pero qué, si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Que es restregarse con arena al paladar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Dan ganas de balearse en un rincón Ya dada noche a la cancel Su piel de ojeras Ya moja al aire su pincel Y hace con él la primavera Pero qué, si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Lucha a tu lado para ti Por Dios Y te perdí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!